4 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, seguimos mirando la interpelación de anoche. Sí, recién tuvimos la posición de Frente Amplio, vamos a conocer ahora la posición del oficialismo del Partido Nacional. Recibimos al diputado Pedro Gisdoñán, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Bienvenido. ¿Qué balance hace de la interpelación? Bueno, la interpelación primero se dio dentro de los carriles que nosotros manejábamos y esperábamos. Sabíamos que iba a ser en un tono un poco elevado, sabíamos que era un tema que había generado también determinadas reacciones por parte de la oposición. Y bueno, se llevó con una comparecencia tanto de la Ministra de Economía como del Canciller de la República, con propuestas que iban, creemos nosotros, en la línea de aportar determinadas características a lo que es el ordenamiento jurídico que rige a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Y bueno, a partir de ahí se fueron generando también otras preguntas y otro ciclo de interrogantes que nosotros creemos que en un muy buen nivel de respuestas y cantidad, los dos ministros salieron airesos y bueno, y se pudo lograr también una moción del gobierno apoyando lo que fue la actuación de los dos ministros en la interpelación de ayer. Bueno, recién veíamos una intervención del diputado Álvaro Viviano diciendo hace mucho ruido que 10 ediles hayan sido contratados y está mal y tenemos que admitirlo. ¿Comparte? Bueno, a ver, el primero que declaró que se habían cometido errores y renunció fue el expresidente de la Comisión. Me parece que a partir de eso es que se ha ido también, llevado adelante toda esta serie de modificaciones que está bueno destacar que, por supuesto, puede haber diferencias desde el punto de vista de la gestión, de que bueno, si es la mejor forma o no, pero acá lo que se actuó fue acuerdo a derecho, o sea, en ningún momento en toda la noche de toda la jornada de ayer se manejó ninguna posibilidad de presentar ningún tipo de denuncia ni nada, porque está claro que acá no hay ilegalidades. Por supuesto que hay un tema claro de gestión, de discrecionalidad a la hora de contratar, que nosotros coincidimos en que en algunos de esos casos podría generar cierta respidez. Y bueno, acá lo que fue en un primer momento el gobierno fue, además de aceptar la renuncia del presidente, con una serie de medidas que manejó el ministro, que van en pos de mejorar un sistema que claramente tiene todavía hoy falencias. Ahora, usted dice que los ministros salieron airosos. Es difícil sostener que el gobierno sale airoso de esta instancia cuando se vota por parte del Parlamento el cese inmediato de todos los contratos que se dieron de forma discrecional, en particular de los ediles. Esa no fue la propuesta con la que llegó el ministro Bustillo, que implicaba que en todo caso cesaran cuando terminara el gobierno. Y no solo eso, sino que además se pide la remoción del resto de la delegación uruguaya, además de la renuncia de Albizu. Eso, está bien, no cayeron los ministros, pero fue el único paso que no se dio. Después se pidió la remoción de todos. Bueno, la última etapa de los directores fue votada por el Frente Amplico Abildo Abierto. Yo me refería a la actuación de los ministros, que esa sí fue votada por todos, y creemos que las respuestas que dieron los ministros resultaron positivas, que fue lo que terminó pasando. Nosotros creemos que la propuesta que se había llevado en relación a que los contratos pasaran a término, también era una especie de alivio de lo que podía significar el perjuicio que podía generar este tipo de contrataciones, que sabemos también, luego que están realizadas, con una serie de derechos y obligaciones que adquieren los trabajadores, traería también otras dificultades. Era una salida, creemos nosotros, intermedia, que iba a generar también la posibilidad de que esas personas no queden contratadas ineterno en la comisión, como había pasado en todas las anteriores nominaciones discrecionales que hizo CTM, y además se manejaba la posibilidad de evaluar cada caso, a ver cómo haya sido el procedimiento, para poder entonces ir para adelante con una modificación de lo que es el estatuto, que trajera diferentes garantías, como decíamos hoy, que no tiene, como el ingreso que sea siempre a través del concurso, y dar también algún tipo de inhabilitación similar a la de los directores de los centros autónomos, los servicios centralizados, en relación a la actividad que tienen que hacer los directores. Ahora, esa propuesta de hecho está verde, porque tiene que ser aceptada por la delegación argentina, por lo pronto era lo que decía el diputado Nicolás Viera, y además también está pasando o está siendo analizada desde el punto de vista jurídico, en qué medida se puede hacer o no, o sea, tampoco es seguro que esa propuesta pudiera instrumentarse así como estaba planteada desde el inicio. Bueno, acá lo que hubo fue una propuesta, la iniciativa es de llevar un proyecto de ley también, que vaya en ese sentido, por supuesto que al ser una comisión binacional, tiene particularidades que se rigen por el derecho internacional, y bueno, nosotros con Argentina de ese lugar siempre existió un buen relacionamiento para todo este tipo de negociaciones y creíamos que podían llegar a buen puerto. Yo creo que acá lo que se está dando, que por supuesto más allá de cuál es el disparador que lleva todo esto, es un sinceramiento con una situación que estaba planteada desde que se hizo la represa de situaciones que se daban, con, por ejemplo, otro de los puntos que fue bastante cuestionado. ¿Había 10 ediles de otros partidos trabajando en gobiernos anteriores? No, pero entraban discrecionalmente también, y bueno, y tampoco es ser delito ser edil, digo, yo creo que acá lo que había era... Nadie dijo que es delito ser edil, en este caso es raro que los ediles de una lista en particular, de un departamento en particular, terminen trabajando más de una decena o una decena de ediles, hay más dirigentes además, de forma directa, contratación directa, en la comisión que está en cabeza de lista de esa agrupación. No es delito, porque aparentemente se hizo y no fue denunciado de otra forma, acorde a lo que permitía el marco legal, es feo, ¿no? No, pero el marco legal que propone ahora Agustillo va encaminado a que aquellos delegados queden inhabilitados de hacer política, así que sí estaría dentro de un marco ilegal. Y que los ingresos sean a través del concurso. O sea, bueno, usted no puede... una ley con efecto retractivo. No, no, está claro, estamos hablando de lo constitual. No, y está bien, yo entiendo el punto que manejan. Y no solo eso, porque hay otro tema, es el tema de que en Uruguay los ediles son honorarios, y es lo que tenemos definido por la Constitución, en fin. Y hay una cosa que no sé si no bordea el delito, que es hacerlo cobrar de maneras que son por el costado. Y esta es una manera clarísima de que cobren sueldos altísimos por el costado. Eran 10, ni más ni menos. Es un tercio de una junta departamental. Por eso, digo. En otros departamentos ocurre de maneras más solapadas, con vales, con nafta, con esto, con lo otro. Con contratos, como. Bueno, con contratos también. Ayer se manejó el número de Canelo. Bueno, en Montevideo también. Pero acá eran 10, ¿no? Era un porcentaje altísimo de la Junta. Bueno, yo creo que el comienzo de la comparecencia y la renuncia del presidente, hay un reconocimiento de que, bueno, quizás no fue la manera que se tenía que haber actuado, por más que, bueno, sí. A ver, cuando tomó la decisión, usted cuando hace un nombramiento, generalmente busca que sean personas que cumplan. O sea, eran ediles, pero también trabajaban. O sea, entonces, tenían la condición de ser, sí, como tenían la condición de integrar listas de Frente Amplio los otros que entraron durante los gobiernos de Frente Amplio, como se votaron más de 100 retiros incentivados. Digamos los casos. Digamos los casos. ¿Cuál es? No, no, los casos. ¿Hubo situaciones así? No, no, se dijeron ayer. Yo los nombres acá no los traje porque me parece que tampoco es la forma. Yo, lo primero que le reconozco es que en este caso puntual, que hubo ingresos de personas que eran ediles, bueno, se van a tomar las acciones correspondientes. Hay un tema. Y lo bueno es que creo que no va a pasar más para adelante, que me parece que eso también no es un dato menor. No, no es menor. Porque acá antes pasaban cosas y parecía que no aprendíamos la elección. Bueno, acá por lo menos ahora va a haber una serie de variantes que yo creo que le va a dar más cristianidad. Bueno, y ojalá se aprueben, porque por lo que nos decía el diputado Viera, tampoco es tan sencillo. Pero me gustaría preguntarte, porque hay una situación que acá, vos hablabas de sinceramiento. ¿Alviso termina renunciando porque esto se hace público? O sea, Alviso seguramente no consideraba que esto estaba mal, ni lo consideraba ninguna de las personas que sabían de esta situación. Entonces, cuando hablamos de sinceramiento, también está bien decir, bueno, Alviso renuncia no porque se da cuenta, Alviso renuncia porque esto se hace público y hay un cuestionamiento en general de todo el sistema político y de la sociedad. Eso también es importante que se diga, ¿no? Sí, sí. No, a ver, me parece bien. Yo me aburrí de ver casos de jerarcas que se hacían públicas, que las situaciones sean dramáticas y se quedaban atornilladas hasta que tenían casi un... Y está mal. No, está peor todavía, porque en ese caso, no solo que actuaron de una forma que quizás no era la más adecuada a la moral o al derecho, porque en este caso no es un tema de legalidades, y seguían manteniéndose, defendiendo lo que era indefendible. Y le digo el caso concreto del directo vicepresidente Sendik. O sea, se había... Por todos lados surgieron las irregularidades que hubo, que terminaban procesados y teniendo que renunciar y hasta que no hubo, después de varios meses, una instancia dentro del Frente Amplio que le dijera no da para más, siga en el cargo. Y está mal. Y está muy mal. Está peor. Pero por eso me parece que en el momento de que esta persona que ocupaba el cargo, que el doctor Alviso renuncia y reconoce que hubo errores, está mal, pero es una actitud totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. No, no es el tema al cual estamos conversando. Me interesa un punto que... Son actitudes. Si vamos a hablar de esas actitudes, me parece que bueno también, si no nos ponemos en situación de... Como en Irán vio que está la policía de la moral. Entonces, bueno, a mí que vengan determinados personajes de Frente Amplio después de la actitud que tuvieron a cuestionar y a decir que con dineros públicos no se puede catapultar campañas políticas después de lo que fue Ancap y Antel, la verdad que a mí me resulta que tiene que ver con el tema también. Porque son las mismas personas. Bien, quedó hecha la precisión. Un punto sobre el cual no llegué a comprender las declaraciones que se dieron desde la Comisión Técnico Mixa y viera, llamaba la atención sobre el mismo asunto, es en teoría hubo una resolución en 2018 que estableció la obligatoriedad de los concursos para la cobertura de las vacantes jerárquicas y la actual administración la suspendió incluso con concursos que estaban en estado avanzado según dijo Vier ayer en la interpelación y luego esos cargos terminaron con gente que fue justamente designación directa. Ese tipo de accionar, ¿cómo lo evalúan desde el Partido Nacional? Está claro que son situaciones que no están buenas. También ayer se manejó que hubo muchísimos ingresos en febrero del 2020, pocos días antes de que haya un cambio de gobierno. Está claro que no son situaciones que vayan a lo que nosotros pretendemos. Creemos que la transparencia tiene que ser la norma en este tipo justamente de nombramientos y bueno, de llenar cupos y cargos con personas que sean idóneas y que se den las garantías. Con concursos que sean realmente serios y que tengan garantías también. ¿Por qué? Porque a veces venían, no entraban designaciones directas pero bueno, venían propuestas con tribunales del Mides y bueno, terminaban entrando también personas que estaban comprometidas con un partido político. ¿Por el CTM? ¿Eh? ¿En CTM? En CTM y en varios lugares. O sea, por eso yo le hablaba de la... O sea, yo entiendo lo del CTM que puede ser muy importante pero cuando ayer dijeron CTM nunca se usó para esto. Y no, obvio, si vos tenés mil millones de dólares en el ANCAP no precisás de CTM para ser político. Ese punto nos deja igual en un lugar muy... Tampoco precisás de ese tema. Nos deja a nosotros en un lugar muy frustrante porque se ve que algo está mal, se señala y la respuesta es en el otro lado también. Se toman medidas. No tienen autoridad moral para hacerlo. Se toman medidas, se toman medidas. En el ANTEL y en el ANCAP no hubo medidas. Se tuvo que renunciar a una cosa. No, no es lo mismo. Acá hay una situación que sí, como dijimos, hubo errores, se reconocieron los errores, se va el presidente, va a haber cambios en el estatuto. Me parece que claramente no es lo ideal. Por supuesto que no. Yo no voy a venir a decir que está todo perfecto, que está todo bien. Ahora, después de que están los hechos, me parece que la actitud que ha tomado el gobierno es una actitud que va en pos de mejorar una reglamentación que claramente no daba las garantías. Porque si no, ahora estaríamos hablando de situaciones penales o de denuncias. Y eso no se da. Y no se da porque las actuaciones no fueron ilegales ni contrarias a derechos. Tuvieron, por supuesto, una connotación que generó un malestar y generó una reacción que creemos en muchos casos es justificada. Y bueno, en relación a eso se van a tomar las medidas. Me parece que es una reacción adecuada para la situación que se da. Que, por supuesto, es una situación que primariamente nadie desea ni nadie convalida. ¿Por qué se tomó la decisión de que en la Comisión Técnica Mixta no hubiera un representante del Frente Amplio? En los gobiernos del Frente había un representante. Estaba Luisu propiamente, ¿no? Porque eso daría garantías de, por ejemplo, tener la posibilidad de que un ingreso de este tipo tenga un voto contrario y no pueda entrar, ¿no? Está claro que siempre, por lo menos en lo personal, es importante la presencia de la oposición en los directorios. Yo estuve en el directorio de ANCAP justamente en el último periodo de Frente Amplista. Y, bueno, se había bajado la cuota, son cinco directores, había uno solo, Diego Labat, y la verdad que, bueno, generó, bueno, todo lo que generó. Entonces me parece que... Siempre ayuda. Es una medida importante. ¿Y por qué el gobierno fue por este otro camino en este caso? Bueno, la verdad que la negociación puntual de Salto Grande no la conozco, no formé parte claramente, y la verdad que tampoco voy a dar una opinión cuando no sé cómo fue el procedimiento. Pero la opinión sería favorable a que sí la hubiera. Para mí siempre es favorable que haya controles cuando hay un trabajo serio, cuando hay un trabajo responsable, y cuando se utiliza para mejorar lo que es la gestión del organismo, que también es importante. Muchas veces termina siendo una situación que terminan asumiendo personas que capaz que no tienen el compromiso, no tienen las ganas de ponerse la camiseta y echar para adelante que la empresa funcione, y tampoco termina resultando bien. Pero bueno, a priori creo que es una figura importante y por algo está previsto en la normativa que existan minorías en los directorios. Me parece que es algo muy bueno y sano para la democracia. ¿Cómo fue el tema de la negociación con Cabildo Abierto por el apoyo en la moción? Porque hubo bastante ruido ahí también, que si apoyaban, si no apoyaban, al final terminan apoyando, pero sacan esta última moción en la que piden el cese de todos los delegados uruguayos. Bueno, justamente el trabajo en lo que era la moción fue un trabajo que se fue dando a lo largo de la jornada. Cabildo Abierto tenía una posición principalmente por un sector de Cabildo que bueno, también ahora acercándose a las elecciones se generan todas estas situaciones que a veces son más complicadas por querer marcar un perfil, por querer tener su momento de participación en estos temas. Y bueno, derivó en que se acordara una moción en casi la totalidad y que Cabildo terminara acordando con el Frente Amplio el último punto que trae aparejado también la recomendación de que se remueva todo el directorio de ese tema. Y en ese sentido, ¿qué opinión tiene una vez que ya se votó? La verdad fue con Cabildo y el Frente, pero fue una mayoría que obtuvo en la Cámara de Diputados, ¿qué se debería hacer por parte del gobierno en relación a esto? Que no es vinculante en definitiva. Claramente el gobierno ha estado desde un primer momento en contacto con nosotros, claramente terminamos ayer a las cuatro y pico de la mañana, es un proceso que se va a dar por supuesto, seguramente también a partir de hoy con las distintas comunicaciones y bueno, yo tengo la certeza por cómo ha sido el accionar del Presidente de la República que va a tomar las medidas que tiene que tomar para remover a las personas que tenga que remover, lo ha hecho desde ministros a distintos jerarcas que ha tenido el gobierno y me parece que es un diferencial y es una muestra también de por qué el Presidente tiene la popularidad que tiene, es un Presidente que no le esquiva el bulto, que no se esconde y bueno, hay que tomar decisiones de estas que por supuesto muchas veces no son agradables, se tienen que tomar porque lo primero es el país y que las instituciones funcionen. Pero ustedes no acompañaron que renuncie el resto de todos los delegados. Sí, no, nosotros no votamos ese punto, creemos que la gestión más allá de lo puntual de lo que puede significar estos ingresos es una gestión muy positiva que cambió lo que era el paradigma del manejo de los ingresos, por ejemplo, que se dan por los peajes del puente, antes esa plata se cobraba y se iba directo a las intendencias y bueno, sabemos muy poco de lo que pasaba con ese dinero, fue cuestionado que se hacían obras en Paisandú, en Salto, en Artigas, en Río Negro, cuando antes lo que se hacía era transferir directamente el dinero y hoy son obras que se ven en escuelas, en hospitales, me parece que hay una gestión de que ese dinero quede en obras en la región que es muy importante, que fue muy buena y en definitiva también ha sido reconocida por todos como una gestión muy positiva, incluso en Salto donde muchas personas están indignadas porque ahora están viendo como cuando hay una gestión que se ocupa realmente de ayudar a un montón de... recordemos que los primeros años fueron de pandemia, que era complicado, que el litoral está viviendo también una situación difícil por el tema de mayo con Argentina y me parece que era importante también el continuar con ese tipo de política. Las cuentas que sacaba Viera en sesión a propósito de eso y él decía que en realidad las tenía que sacar porque no eran parte de las respuestas que les habían dado los ministros, más allá que él había preguntado sobre eso, es que estos funcionarios que ingresan de forma directa tenían un costo de unos 2 millones de dólares mientras que el reparto que se podía hacer en la región por esta otra caja que tiene que ver con los peajes, etcétera, eran de un millón, o sea, decía, bueno, gastamos 2 millones de dólares para redistribuir uno. Sí, y ese uno antes cómo se redistribuía. No se redistribuía, se lo daban las intendencias que eran del Frente Amplio y hacían obra para que nadie sabe lo que es, o hacían contratos a través con ese dinero que venía de ese tema. Por eso le digo, a ver, no es comparar lo que hacía uno que está mal, ahora, me parece que cuando hay cosas que están bien, está bueno decirlo también, a mí me parece que cuando se utilizan esos dineros para ayudar a una escuela, para construir hospitales, para que haya en definitiva, se cumpla con reformas en lugares de la sociedad civil, me parece que son cosas positivas, que son cosas buenas, se hicieron, y bueno, lo que pudo haber generado los distintos puntos de vista, yo puedo entender al diputado Viera que venga a plantear esas cosas, con muchísimo dinero que se usó en otras cosas, se puede haber ayudado también en muchísimos otros lados, y me parece que son temas de gestión y de defender lo que uno entiende. En otro momento se defendían otro tipo de gastos, y bueno, cada uno sabe lo que defendió, en qué lugar estaba parado cuando acá se tenían que votar sesiones extraordinarias del Parlamento para salvar empresas con mil millones de dólares, y acá estamos hablando de uno o dos. De todas maneras, estos codirectores son corresponsables de lo que Alviso es responsable, digamos, no fue solo Alviso, digamos, fue todo en la dirección. ¿Está claro? Bueno, está claro, a ver, las decisiones, nosotros entendemos que siempre quien es el que está primero en la fila tiene una responsabilidad superior, acá hubo una gestión, nosotros creemos que la gestión, más allá de esto, fue una gestión positiva, una gestión que trajo aparejada cosas buenas, y bueno, se tomaron un montón de medidas para tratar de corregir lo que en definitiva generó todo este tipo de situaciones. ¿El Partido Nacional le va a pedir a sus ediles que renuncien a estos cargos? Bueno, como le decía hoy, yo todavía no tengo esa información, no le he trabajado, hemos terminado, viene entrada la madrugada ayer, está claro que nosotros lo que vamos a hacer con esto es trabajar, y por supuesto que como le decía, el Presidente ha sido siempre muy directo y muy preciso en este tipo de circunstancias, si no le ha temblado el pulso para tomar la decisión. Está el riesgo de las indemnizaciones, ¿no? Bueno, a ver, lo que determine cada situación, lo voy a ir viendo, la casuística de cada caso concreto, cuáles son las distintas actitudes que terminan tomando los trabajadores, y bueno, si acá la decisión fue en ir adelante con esto, bueno, se tendrá que ir adelante con las consecuencias que tengo. El Partido Nacional le podría pedir a los ediles de su partido que eventualmente no reclamen por esas indemnizaciones, más allá de que después cada una de esas personas va a tener o no, digamos, tiene su derecho a hacerlo, pero el Partido Nacional podría dar ese mensaje. Bueno, yo por supuesto no voy a hablar por el Partido Nacional, porque no hemos tenido en la instancia todavía, es una posibilidad, se va a discutir, por supuesto, y bueno, se irá adelante con lo que creamos que sea más conveniente. Diputado Pedro Aguidoñán, muchas gracias por haber venido a pocas horas de terminar la intervención. Un gusto estar con nosotros. Que tengan buena jornada. Muchas gracias.